En la mañana de este viernes ha tenido lugar la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno Local en el Ayuntamiento de Sevilla. Las medidas de restricción de agua han sido uno de los temas tratados. Buenas tardes, ¿qué tal están? Un motorista de 52 años de edad ha fallecido este viernes en un siniestro vial ocurrido en una zona próxima a Torre Sevilla y al Puente del Patrocinio tras colisionar con Tronturismo. Enseguida ampliamos información, pero antes, más asuntos de actualidad. El Partido Socialista de Sevilla ha quedado excluido de la adjudicación de las casetas de la Feria de Abril formalizada por el Ayuntamiento hispalense, pidiendo así la caseta con la que tradicionalmente ha contado en esta fiesta mayor de la ciudad. Málaga, Mairena del Alcor, Utrera y Écija serán las protagonistas de la undécima edición de la Asaltación de la Saeta, la localidad de Cijana se ha incorporado este año a este evento. Y en deportes, derrota por 0-1 el Real Betis en la ida del play-off de la Conference League ante el Dinamo de Zagreb, que le obliga a remontar la semana que viene en Croacia. Además, la previa de la jornada liguera de los dos equipos sevillanos. En la mañana de este viernes ha tenido lugar la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno local en el Ayuntamiento de Sevilla. Las medidas en relación a la sequía, la participación de la ciudad en Fitur y la limpieza en los colegios han sido algunos de los temas que se han abordado. Durante la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno local celebrada este viernes por el Ayuntamiento hispalense, el concejal de Izquierda Unida, Ismael Sánchez, ha preguntado al Ejecutivo local del PP si corrobora las palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno. El concejal de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha precisado que el presidente de la Junta hablaba para ocho capitales y 170 municipios, con los que no cabe achicar la lupa y recurrir a la mera comparativa con el ámbito local, confirmando así que efectivamente la red de embalses de Masesa tiene acumulada agua equivalente a un año de consumo. La agenda del Ayuntamiento de Sevilla en la reciente Feria Internacional de Turismo de Madrid ha sido otro de los temas abordados. El concejal socialista, David Guevara, ha tildado de muy pobre la agenda de las delegadas municipales. El portavoz del Gobierno local ha señalado que el sector turístico está encantado y que ha estado de acuerdo con el stand de Sevilla. La limpieza de los colegios también ha estado presente en la Comisión de Control. La portavoz del Grupo Municipal con Podemos e Izquierda Unida, Susana Hornillo, ha calificado de raquítico el dispositivo especial de limpieza para combatir la suciedad en los colegios, frente a lo cual la delegada de Patrimonio y Edificios Municipales, Amidea Navarro, ha asegurado que están trabajando en ello, asegurando así que están buscando que tanto la limpieza como el mantenimiento de los centros escolares sean eficaces y eficientes. El PSOE de Sevilla ha quedado excluido de la adjudicación de las casetas de la Feria de Abril formalizada por el Ayuntamiento hispalense, perdiendo así la caseta con la que tradicionalmente ha contado en esta fiesta mayor de la ciudad. Al respecto, el partido dirigido por Javier Fernández, presidente de la Diputación de Sevilla, ha explicado que el pasado 2 de noviembre de 2023 presentó ante el Ayuntamiento la solicitud de licencia de titularidad tradicional para la renovación de la caseta, conforme a lo dispuesto a la vigente ordenanza municipal de la feria, tras lo cual el 17 de enero descargó la correspondiente carta de pago de la tasa estipulada en la normativa. En otro orden de cosas, tenemos que lamentar el fallecimiento de un motorista de 52 años de edad que ha fallecido este viernes en un siniestro vial ocurrido en la avenida Expo 92 de Sevilla, una de las zonas próximas a la Torre Sevilla y al puente del patrocinio, tras colisionar contra un turismo. La investigación descarta la presencia de alcohol en el conductor del turismo de 65 años de edad y fueron los sanitarios del Servicio de Emergencia 061 los que asistieron a la víctima, pero no pudieron salvar su vida. La Guardia Civil ha disuelto en Sevilla una organización delictiva deteniendo en total de 12 personas por delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, defraudación de fluido eléctrico, contrabando, tenencia ilícita de armas y hurto. La Guardia Civil ha detenido en Sevilla 12 personas que presuntamente se dedicaban al blanqueo de capitales provenientes de diferentes actividades ilícitas, según ha explicado el cuerpo armado en una nota de prensa. Además, la organización incrementaba su patrimonio de manera muy notable a través de testaferros, contratos privados sin ser elevado a público y otras formas de ocultación. Con las ganancias ilícitas, los autores adquirían fincas en las localidades de Utrera y Los Molares en Sevilla y Chipiona en Cádiz. Según los indicios obtenidos, el capital provenía en su mayoría del comercio de droga, abasteciéndose de una plantación de marihuana de grandes dimensiones y de su propiedad, ubicada en una nave industrial de la localidad de Utrera. Otra forma de lucrarse era la venta de cajetillas de tabaco sin precintos fiscales, vendiéndolas al público a menor precio de lo estipulado en el mercado. Las 12 detenciones fueron efectuadas en su mayoría en los registros domiciliarios, figurando entre ellos el líder de la organización, el cual fue decretado su ingreso en prisión, tras ponerlo a disposición del juzgado de instrucción de Utrera. El jurado popular del juicio celebrado en la Audiencia de Sevilla contra el teniente de la Guardia Civil acusado de presuntos delitos de cohecho, tráfico de drogas y revelación de secretos ha declarado a dicho agente culpable de haber obtenido dinero del mundo del narco a cambio de información policial. Además, se le atribuyen delitos de intento de hurto de dinero y fardos de hachís. La Audiencia de Sevilla ha declarado culpable al teniente de la Guardia Civil que responde al nombre de Raúl PM por delitos de cohecho, tráfico de drogas, revelación de secretos y hurto. Así se ha pronunciado por unanimidad el jurado popular en este caso a la hora de leer su veredicto, considerando los miembros del jurado probado que el teniente de la Guardia Civil, perteneciente al área de seguridad ciudadana, entró en contacto con el también acusado José María CC, a sabiendas del papel del mismo con el mundo del narcotráfico y accedió a colaborar con él. También por unanimidad el jurado popular ha declarado probado que el teniente se fue introduciendo en las esferas del narcotráfico y ofreció información policial a cambio de dinero, tareas por la cual intentó atraer al que resultaba ser el agente encubierto por la Unidad de Asuntos Internos para conseguir destapar las prácticas de este agente. Según lo declarado, el acusado propuso a este mando de la Unidad Antidroga de la Guardia Civil de Sevilla que colaborase activamente con él a cambio de dinero, proporcionando la información reservada a la que tenía acceso al dirigir las actuaciones contra el narcotráfico. Durante el juicio el teniente alegó que este mando de la Unidad de Drogas era su amigo y referente profesional, culpándole a él de ser el corrupto que le condujo por derroteros por los cuales se ha sentado en el banquillo de los acusados. Las familias del Colegio Borbolla han salido a las calles para denunciar el abandono y la proliferación de ratas en el centro. Tras el ataque de una rata a uno de los niños, el AMPA ha convocado a una movilización en las puertas del colegio público para denunciar el estado de abandono en el que se encuentra el centro. Laura Gómez. La mordedura de una rata a uno de los niños del Colegio de Educación Infantil y Primaria Borbolla de Sevilla ha acabado con la paciencia de los padres y madres del AMPA Oriente en este centro después de encontrar diversas deficiencias. El AMPA ha convocado una concentración a las puertas del colegio e instan a las instituciones y administraciones competentes a que lleven a cabo actuaciones necesarias para solucionar los diversos problemas que sufre el centro, el cual cumple este año su centenario. Lo que supone unas instalaciones necesitadas de mantenimiento y sobre todo teniendo en cuenta que es un centro declarado BIC. En cuanto al tema de la rata, la directora del centro, Norma Mora, asegura que el niño decidió coger a la rata y esta se defendió, aunque no le mordió y tan solo le dio un pequeño golpe. El alumno fue trasladado a un centro sanitario donde se le atendió, aunque no tuvo que ser vacunado según precisó la directora. Un abandono continuado, así califican las familias la situación en la que se encuentra el Borbolla desde hace años. Es un colegio que tiene 100 años, que está declarado BIC. Y bueno, simplemente denunciamos y protestamos por la deficiencia de las instalaciones del colegio y además hemos tenido esta última semana, como bien habéis leído en prensa, un episodio de ratas en el cole, que creemos que ha sido un poco el desencadenante de todo esto y además ha sido por la falta de limpieza, de mantenimiento de instalaciones y tal. El Ayuntamiento de Sevilla implanta un nuevo servicio de inspección en Lipasán con un 40% más de efectivos para mejorar la limpieza viaria, un equipo cualificado y formado en todos los aspectos relacionados con la limpieza y residuos. Un servicio que funcionará los siete días de la semana. Además, el consistorio también ha puesto en marcha una oficina de atención ciudadana. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha detallado que el objetivo es reducir los tiempos para atender las demandas de la ciudad en plena colaboración con el resto de organismos municipales e instituciones y lograr así la excelencia en los servicios públicos. En esta nueva planificación del trabajo se han establecido varios sectores de trabajo a través de los cuales poder canalizar diferentes actuaciones e iniciativas. Entre ellos destaca el sector hostelero, hoteleros, comercios, apartamentos turísticos, vecinos, parques empresariales y mantenimiento y limpieza del mobiliario urbano. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha hecho entrega de 20 kilos de naranjas amargas para la familia real británica al embajador del Reino Unido. Una tradición con la que se elabora de forma manual la mermelada de naranja amarga para la casa británica. Como cada año, el Real Alcázar ha acogido la entrega de naranjas amargas con la que se elabora la tradicional mermelada de la casa real británica. El monumento produce casi 18 toneladas de naranjas que, al contrario del resto de la ciudad, sí son comestibles debido a su microclima, así ha asegurado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. 20 de ellas han sido entregadas al embajador del Reino Unido, Uge Elliot. Por ser el origen de esa mermelada que se consume tanto en el Reino Unido, esa mermelada concretamente que sale de aquí, de este microclima, insisto, este espacio rincón único en el mundo. Con dicha muestra se elaborará manualmente una mermelada que llegará al Palacio de Buckingham de Londres y a otras residencias reales. La cosa más conocida de Sevilla en mi país son las naranjas, several oranges, súper famosos. Entonces estoy viendo aquí con las naranjas y la mermelada una fusión perfecta de nuestras dos culturas. Durante décadas se dijo que estas naranjas elaboraban la mermelada favorita de la difunta reina Isabel II, siendo ahora los destinatarios los reyes Carlos y Camila. Málaga, Mairena del Alcor, Utrera y Écija serán protagonistas en la undécima edición de la exaltación de la saeta. La localidad cijana se ha incorporado este año a un evento que rinde homenaje a este palo del flamenco. La sede del Instituto Andaluz del Flamenco ha acogido en la mañana de hoy la presentación de la undécima edición de la exaltación de la saeta, en la que Mairena del Alcor, Utrera, Écija y Málaga rezarán juntas por este palo del flamenco. La fecha de inicio será el próximo 2 de marzo en la ermita de San Sebastián de Mairena del Alcor y este ciclo concluirá el 15 de marzo en la Santa Iglesia Catedral de Málaga. El alcalde del municipio, Juan Manuel López, ha explicado quiénes participarán en la apertura de este evento. Y como decía, tendremos como exaltadora a María de Gracia, Ortega Seda y saetero. Nos acompañarán Juan Domínguez Castulo por Mairena, José Sandoval por Utrera, María del Carmen Gómez por Écija y Virginia Gámez por Málaga. También nos acompañará un quinteto de música de viento de la banda municipal de Mairena del Alcor. Este proyecto nació con el objetivo de formar a buenos aficionados y que puedan valorar lo que escuchan. La saeta es una forma de cantar y de rezar que tiene un sello diferente en distintas poblaciones. Fue así como surgió la idea hace 11 años y aún sigue siendo ejemplo de sinergia, en este caso centrándose en el palo flamenco. De acontecimiento médico y científico se puede calificar el libro Hablación de miomas por radiofrecuencia vía vaginal BREI de la doctora Victoria Rey Caballero que se ha presentado a la comunidad médica y al público en general en la Fundación Valentín de Madariaga. Este libro firmado por la doctora Victoria Rey Caballero, del que son coautores los doctores Javier Nadal Pereña y Cristina Torrijo Rodrigo, es el resultado de muchos años de formación, experiencia profesional, docencia, investigación e innovación médica. Un trabajo científico y didáctico que pone al alcance de otros profesionales médicos esta técnica de vanguardia para el tratamiento de una patología que afecta a casi el 50% de las mujeres en edad fértil y produce síntomas invalidantes con frecuencia. La técnica ha sido importante porque ha evitado mucha cirugía y porque consigue corregir síntomas muy importantes de la mujer y afecta a un gran número de mujeres con un procedimiento que es relativamente sencillo de hacer y con una baja tasa de complicaciones y soluciona de forma permanente los síntomas en la mayor parte de los casos. La técnica V-Ray fue creada, desarrollada e implantada por la doctora Victoria Rey en su clínica de Sevilla en 2015, todo ello para el tratamiento de las momias sin cirugía. Todo esto sí que significa que las mujeres no van a llevar los efectos secundarios de nuestros tratamientos porque no van a ser tan... Que podemos tratar miomas que antes no se trataban. ¿Por qué? Porque no les podíamos producir estos efectos secundarios. Que desde que tenemos la radiofrecuencia y desde que estamos aplicando la radiofrecuencia las mujeres se van a casa con su útero y se van a casa al día siguiente y no se les abre el abdomen y no se les abre el útero porque si luego se quedan embarazadas hay que hacer una cesárea sistemáticamente. La técnica se está extendiendo a profesionales y pacientes de todo el mundo gracias a la vocación docente de la doctora Rey. El periodista Francisco Correal, medalla de la ciudad de Sevilla, ha protagonizado el primer acto del Ateneo de Sevilla en la cuaresma de 2024. Se trata de la presentación del primer libro de este autor sobre Semana Santa de Sevilla bajo el título ¿Cómo sigue llorando Sevilla? La presentación del libro de Francisco Correal tuvo lugar en la calle Orfila, concretamente en la sede del Ateneo de Sevilla. El acto estuvo presidido por Pablo Borrayo, vocal de Geografía e Historia de esta institución que además es prologuista del libro. Se trata de la primera obra sobre la Semana Santa de Sevilla publicada por este autor. Correal desveló algunos de los temas que trata esta publicación. He ido publicando, salvo dos textos, es novo. En uno cuento cómo descubro la Semana Santa, que descubro la Semana Santa gracias al autogur del Ceuta, del equipo de fútbol, y en otro cómo vivimos aquella madrugada del 20 de abril del año 2000, del año 2000, que mi hermano Quique recién casado vino con su novia, con su reclamante esposa, venían de Florencia, de luna de miel, y aquí, bueno, pues vivimos de esa vorágine espantosa, y claro, ella se quería marchar aquí. Durante el acto también intervinieron los fotógrafos Fernando Salazar y Ángel Bajuelo, reconocidos fotógrafos y autores de las instantáneas de la Semana Santa de Sevilla 2023, que dan color e imagen al libro. La obra rinde homenaje a Cómo llora Sevilla, un libro del padre jesuita Ramón Cue, que escribió hace 76 años y que se convirtió en uno de los más vendidos de la historia sobre esta temática. La Diputación de Sevilla ha recibido la visita de escolares de toda la provincia en la primera jornada Inprotex de robótica y nuevas tecnologías. Esta cita tiene como objetivo fomentar la adquisición de competencias y habilidades fundamentales para desenvolverse en la actual sociedad digital. Con el objetivo de despertar vocaciones técnicas, la Diputación de Sevilla, a través de la Oficina de Transformación Digital, organiza las primeras jornadas Inprotex, en las que participarán unos 200 escolares de la provincia entre el pasado jueves día 15 y el próximo lunes 19 de febrero. La gerente de Inprotex, Carmen Rodríguez Quirós, ha explicado en qué consisten los dos días de jornadas. Son dos días de jornadas dirigidos uno a los más peques, que son sexto de primaria o primero de ESO, que los tenemos hoy en el salón de pleno, y el próximo día que tenemos una jornada más dirigida a los chicos un poquito más jóvenes, que ya están en puertas de decidir qué estudios y qué profesiones organizar. Durante los dos días indicados, las jornadas se desarrollarán por la mañana a través de cinco talleres sobre robótica, dispositivos móviles, ciberseguridad, inteligencia artificial y programación de videojuegos. Les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad, de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. Mal estreno del Real Betis Balompié en la Conference League. Derrota por 0 a 1 ante el Dinamo de Zagreb en el Villamarín, que obliga a remontar en la vuelta. Debut amargo para el Real Betis en la Conference League, tras perder por 1 a 0 ante el Dinamo de Zagreb. Los verdiblancos cayeron en casa ante los croatas por la mínima, en un partido donde la falta de creatividad y los errores jugaron una mala pasada. Bueno, sí, sin lugar a dudas que no hicimos un partido muy creativo. Yo creo que, defensivamente, el equipo respondió, porque ellos tampoco tuvieron ninguna posibilidad de gol en todo el partido. Nosotros tuvimos, al principio, los primeros 15 minutos, acá tenemos un par de llegadas que Nabil puede convertir, un tiro después en el palo de William José, pero estuvimos poco creativos ante un equipo que defiende muy bien con balón, que cuesta mucho recuperarla, porque son técnicamente buenos. Así que, en ese aspecto, sin creación, un equipo que además venía a jugar sin apuro, que sabía que tenía que definir en casa, nos costó mucho. Los de Liópolis tuvieron que hacer frente a su estreno en la competición europea con un hándicap, afrontar el encuentro con un gran número de bajas en la plantilla. A ver, lo a la palo de la Europa League es discutible. Si uno cree que con un central puede clasificar en la Europa League, se puede creer. No pasa de la manera como fue en el último partido en casa, dolió más, pero las posibilidades siempre fueron muy escasas. En la Europa, ahora en la conferencia, digo exactamente lo mismo. Tenemos hoy día 11 jugadores menos por distintos motivos, y uno cree que puede ganar porque juega local y en casa por la camiseta, pero no se gana. Además, son equipos grandes, acostumbrados a jugar Champions, que defienden bien, que juegan bien, y no es fácil. Así que, es lo que tenemos, y nos hubiera encantado ganar, pero todavía estamos 1-0 y vamos a ir allá a intentar buscar dar vuelta resultados. Un partido en el que el Betis no sacó a relucir esa imagen, que plasmó anteriormente en el nuevo Mirandilla, y en el que la falta de gol y un penalti de Xadirriad en el 74, sentenciaron el nuevo varapal europeo para los de Pellegrini. A ver, son todos los partidos distintos, yo creo que hoy día hicimos un partido defensivamente correcto, creativamente, estuvimos con muy poca creación, porque no contamos nunca los espacios. Se puede ganar, todo se puede ganar, siempre se puede conseguir, pero con 11 jugadores menos, más 3, como digo tanto Aitor, como William Carvalho, que venían recién saliendo una lesión importante, es probable que nos pueda hacer un partido no muy creativo, no muy completo, pero creo que el equipo tuvo espíritu, defendió, trató de buscar y no nos pudimos crear las ocasiones. Ahora el conjunto del técnico chileno busca pasar página de la conferencia, poniendo su mente en el próximo partido del Alavés, para seguir en los puestos europeos. Creo que lo más importante es intentar ganar al Alavés, no estar pensando en esa greve el día jueves, porque estamos en una liga en que estamos en posiciones todavía europeas, que jugamos tres puntos en casa y tenemos que pensar solamente en ese partido, así que vamos por orden de los partidos, vamos a intentar primero ganar al Alavés, después vamos a ver cuál es el mejor equipo que podemos parar allá en esa greve. Y esta era la estampa del día después, charla más extensa de lo habitual de Manuel Pellegrini, con sus hombres con cabezas gachas y prestando mucha atención a las palabras del ingeniero. Han estado presentes en ella jugadores lesionados, algo que es significativo, como Ayose Pérez o Guido Rodríguez. Y el que también estaba en esa charla era un hombre que se estrenaba hoy en los entrenamientos con el grupo Cédric Bacambú, el último fichaje del Real Betis Balompié, que puede tener minutos el próximo domingo en el partido liguero ante el Alavés. En competición liguera, el Sevilla visita mañana al Valencia con una novedad importante, y es que Alejo Bélice, el último refuerzo de Nervión, podría entrar en su primera convocatoria. Los que van a tener más difícil estar van a ser tanto Lucas Ocampos como Erick Lamela, que no han trabajado con el grupo en toda la semana. Habla aquí que Sánchez Flores sobre el estado del equipo y sobre nombres propios como Rafa Mir o Isaac Romero. Se necesita la humildad necesaria para saber que no estamos todavía donde queremos y estamos en un momento mucho mejor, pero tenemos un respeto absoluto a la categoría. Lo que hemos sido un jugador más de la plantilla y le exijo como un jugador más de la plantilla. Por lo tanto, si logramos que él revierta y que él alcance esos grados o niveles de rebeldía que yo deseo para los jugadores que no les ha ido bien, pues en todo es perfecto. Le abriremos la puerta sin ningún problema. Mientras tanto, él seguramente está en una batalla psicológica de esas haciéndose preguntas, pero que seguramente todas las respuestas le llevan a ser más competitivo. Y para ser más competitivo es darle duro y que el entrenador lo vea y hacerse el espacio ese que yo creo que trayectoria merece. Lo que está pasando no ha pasado por ninguna charla mía con Isaac, sino que todo ha surgido de forma natural, todo lo ha puesto él de su parte y nosotros solo hemos abierto una puerta de la que no queremos ya cerrar de regreso, o la que queremos cerrar, que no regrese. O sea, está bien dónde está. A Isaac hay que contarle pocas cosas y los chicos que tienen que volar, que vuelen. Lo veo capaz de aislarse y lo veo capaz de que la crítica tan positiva que tiene ahora, o sea, que no lo apabulle y no lo aparte del camino. Lo veo súper capaz. No creo que tenga que hablar con él para explicarle cómo funciona. Creo que él, por su forma de ser, eso lo ha entendido. Intentamos ir a cada partido presentando mejoras. La idea general y colectiva es defender puestos que nos aseguren que no hay un problema serio y ganar puestos a través de esas mejoras. Y estamos en esa. O sea, estamos haciendo más espacio entre los que queremos hacer espacio y estamos más cerca de los que queremos atrapar. Pues eso es lo que queremos. Y entre partidos, presentar mejoras y confirmarlas. Eso es el deseo. Y el próximo domingo tiene lugar la Zurich Marathon de Sevilla. Escuchamos la importancia que tiene la prueba para nuestra ciudad en palabras de la delegada de Cultura y Deporte, Minerva Salas. Bueno, pues se presenta como somos los sevillanos, con muchas ganas, con mucha ilusión, con buen tiempo y con ganas de que todos disfruten y de que los deportistas de élite hagan sus mejores marcas. Y batan récord y volvamos a copar las portadas de la prensa deportiva, que es lo importante para ellos y también lo importante de la ciudad. Es lo que la va a hacer este año la maratón más importante del mundo. El tener la posibilidad de que muchos de los participantes tienen la oportunidad de clasificarse para los Juegos Olímpicos de París en unos meses. Así que tendremos a esos participantes en nuestras calles y por supuesto los tendremos en París en unos meses y podremos decir que se clasificaron aquí. Eso es importantísimo para la prueba y es lo que te digo que la va a hacer sin duda la cita deportiva a nivel mundial. El tiempo para este sábado 17 de febrero se presenta despejado con vientos flojos de dirección nordeste. No habrá muchos cambios con respecto a las temperaturas en Sevilla con 21 grados de máxima y 8 de mínima. ¿Qué tenéis en común Cervantes? ¿Lorca? ¿Machado? ¿Y tú? El amor por Sevilla. Pero recuerda, a Sevilla un gesto le valen más que mil tequieros. Vemos Sevilla. Lipasán. Ayuntamiento de Sevilla. Hoy queremos recordarle que aún pueden conseguir su entrada para disfrutar de un espectáculo inigualable. Se trata de Padre Nuestro, el legado cofrade de Pascual González. Durante el mes de marzo el espectáculo recorrerá Andalucía, siendo el día 16 la fecha escogida para su función en Sevilla. Con esta obra, de la mano de Grupo Mundo, nos marchamos. Gracias por acompañarnos. Pasen un buen fin de semana. Esta 5-3 de oro, como anda, vien la lleva.